En el canal de un timón Y era su baño pequeño Que velaba por imperio Los curados del cantor Era un hermoso en plan De color tan adaptado Ser un beso investigado La misión de cantar Que era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante llorar Para entender su vida Que era muy angustia sufría Porque cuando creía Que era su cantor penal Un cierto día sueño El cantoroso pequeño Que se solía espacial A observar los flores Tan viví los colores Y tan bonito cantar Llego hasta el cielo sin queda Porque vencido a la pena De la pequeña prisión El menos tan picadorías Que el canario moría Sin comprender la razón Ven a su mundo quebranto Que unió sus ojos en llanto Y con tanta emoción Que todo desagrado en el peso Gozó por su boca Un beso sobre el gozado humane Y en su mano quebrosa Quedó dormido una cosa Que tenía el corazón La carita de madera La carita de madera La misma que con tu piedra La misión se volvió Todas las ilusiones Que ayer me escribí Pero el grito del mundo No se espera Nadie sabe la vida Lo que escribí Donde voy a encontrar Donde voy a encontrar Un amor como tú Nunca me encontró Que en la ciudad escuchar El ruido del mar Del cielo azul Nunca más hallaré Nunca más hallaré Que completa mi amor Que completa mi amor Que ayer me escucho Y con tu mano Y con tu mano De brindad No me escucho Las bellas de los ojos Llorando con sensibilidad Las locas que recorren Tus celos Y te hecho con todas las defensias y se suenan las notas de mi canción puede que un robo de la luna no vuelva a perder puede que un sol piense que olvidé pero yo me abro las firmas por conocerme siempre con toda el alma dejé ¿Dónde voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar? un amor como tú, un amor como tú que no se va a escuchar, un vino del mar del cielo azul nunca más hallaré, nunca más hallaré que comprenda mi amor, que comprenda mi amor pues no hablo con él, que siempre escucha esta canción pues no hablo con él, que siempre escucha esta canción pues no hablo con él, que siempre escucha nunca más hallaré, muchas gracias